¿Qué es la situación del transporte? ¿Qué es la situación del transporte? El transporte es el transporte que ahora deben tomar luego de que la flota de autobuses se redujera a menos del 10%. El parque automotor en el estado de Carabobo, tanto de las rutas urbanas, suburbana e interurbana, era aproximadamente 16 mil unidades y ahora estaremos hablando de todo el estado alrededor de unas 700 unidades. Es decir, pues que ya prácticamente el transporte en Carabobo colapsó. Es que si vamos a comprar un repuesto, como por ejemplo decir parte de motor autoparte, nos solicitan un precio en la mañana y en la tarde nos solicitan otro precio. Bueno, mire, aquí prácticamente tenemos desempleados más de 20 mil transportistas, porque si el caso es que anteriormente si teníamos 16 mil unidades, en la cual tenemos operando menos de 800 unidades, el resto se mantiene como cesante. En esta situación, pues la situación es muy difícil, bastante difícil y muchos transportistas que han optado en vender las unidades, no las compra nadie y esta es una situación que es algo alarmante y que llama la atención y que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque no nos están perjudicando como transportistas, sino a los usuarios del transporte, en este caso es el pueblo más necesitado. Que no tenemos caucho, no tenemos insumos, no tenemos nada, no tenemos repuestos, que no conseguimos nada para ahorita, entonces por eso estamos todo el mundo parado. Cada día vamos peor y seguiremos, como 12, 15 de la pura línea de esta nada más, fuera de lo que faltan por ahí, que hay como 70, 80 carros. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno nacional? Que nos dé insumos, que nos paga para salir para adelante, para seguir trabajando. ¿Qué ha pasado con las proveedurías? Que va, eso, muy poco. ¿Cómo es posible que una persona de la tercera edad se tenga que estar montando en un camión de estaca? El peligro que sufren una persona al subirse en un camión de estaca es grave. Aparte, que no se consiguen los medicamentos. ¿Tú te imaginas a una señora de la tercera edad que ni Dios lo quiera, sufre un accidente, se parte una pierna? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recuperaría? Es imposible, es imposible. Niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Tenemos aquí aproximadamente como dos horas aquí esperando carro. Y, mira, no llega ni a tubo rojo, ni blanco, ni azul, ni ningún color llega aquí. Los camiones llegan, todo el mundo sale corriendo, sin saber peligro que corren. Ahorita unos muchachos de broma no se fueron de cabeza ahí y arrancaron. El tipo le dio la cola y volvió a salir por aquí. Y nosotros, entonces, todo el mundo se colea aquí. O sea, estamos en una zozobra. Sí, no respetan la cola. Aquí parece que no hubiera fiscal. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que solucionen esto. Porque, imagínate, aquí han sucedido muchas cosas. Inclusive, aquí se cayó un señor no hace mucho, es el que la PTJ. Se cayó del camión porque el camión arrancó. Y menos mal que no pasó. Pero, oye, estamos en una zozobra. Mi esposa, ya no íbamos a ir a pie ya. Nosotros vivimos aquí en Santinés. ¿Cuánto tiene que caminar más o menos? No, como una hora más o menos. Los cauchos, eso lo puede dar el gobierno porque eso está incomprable ahorita. Pero, por lo menos, bueno, que los autobuses rojos no se paran aquí tampoco. Pasan, todos pasan para allá, todos. Pasan vacíos y hacen cola allá y aquí la cola cruza allá. Y entonces nosotros, pero bueno, entonces, no, que vamos a solucionar el problema y no solucionan nada. Aquí el problema es el transporte, que no hay transporte aquí. Aquí ya a las 4 de la mañana hay gente que viene, que va para su trabajo, pero no se consigue transporte. Mira cómo está el transporte aquí. La gente que transporte, el poquito transporte que hay, lo que hacen es, hacen lo que no da la gana. Aquí no cumplen la ruta, aquí no hacen lo como debe ser. Y entonces uno tiene el pueblo de aquí, pasa trabajo. La gente, ¿cómo te digo? La gente se espera, que quiere llegar a su trabajo. Se montan, se van guindando y a veces yo le digo a la gente que es un peligro, pero la gente no hace caso. Pero, es como te digo, la gente quiere llegar rápido a su trabajo, ¿ves? Y en cuanto a estos camiones que ahora vemos que se están usando como transporte, ¿hay alguien que regule eso? No, no, no. Eso están trabajando ellos por su cuenta, así, pues, y cobran como si fuera un transporte, ¿verdad? Pero un peligro eso, eso es un peligro para la gente. Pero, bueno, te repito, pues es porque no hay transporte. El transporte aquí está escaso y, bueno, yo tengo años trabajando de fiscal aquí. Bueno, antes había funcionado bien el transporte, ahora la cosa se ha puesto que no hay transporte. Miren la multitud de gente que hay aquí, no hay solución alguna para nada del problema que tenemos. Y no es solamente el transporte, así mismo es la comida, es el diario del día a día, el efectivo, es el niño que necesita montarse la camioneta, la señora mayor. ¿Cómo hace, por lo menos aquí en este momento, va a montarse una señora mayor en un transporte que no es adecuado para la cual lo están usando? ¿Verdad? ¿Desde qué hora tiene que hacer usted cola para poder llegar a su trabajo? No, 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 no tiene horario. Uno no tiene horario. Definitivamente no tiene hora de llegada, hora de salida. Es todo un caos total, un caos total. Y te puedo decir que esto no es problema solamente del público, la gente. Cada quien pelea por la forma de que necesita llegar, ¿verdad? Y no lo va a estar, cada quien le pasa por encima a otro, sin importarle si es niño, si está embarazada, si bueno. Solamente lo único que pido a este gobierno es que suelte la rienda, porque ya de verdad está extremo. Esto es un extremo que ya no lo soporta nadie, ni el chavista, ni bueno. ¿Cuánto cobran en los camiones? Mira, eso no tiene precio. No tiene precio. Oscila entre 20, 30 mil bolívares y realmente lo que tú te ganas no te da solamente, sino para pagar pasaje y medio comer. Medio comer y medio mantener la familia. Y es a excepción de las medicinas, que no se te enferme un familiar. Pero se lo digo sinceramente, este gobierno tiene que buscar manera de ya, ya basta. Están matando al pueblo. Aquí están matando al pueblo. Y no me pueden decir que es guerra económica, que es nada, porque este gobierno tiene todo el poder absoluto. Todo el poder absoluto. Y cuando uno ve un carro rojito de estos, de lo que fulano rojito llaman, eso no tiene ruta. Ahí lo ve que viene pasando. Mira, mira la gente, fírmalo nada más. Fírmalo, mira la gente. Y no se paran. ¿Dónde hay otro luz rojito aquí? Que puedan atender la necesidad del pueblo. Es mentira. Mira, yo vengo a exigirle al gobernador Lacaba, que cumpla lo que prometió. ¿Cómo es posible que desde que yo vengo, desde el Big Log, hasta el puente Santa Rosa, hoy me cobraron 10.000 bolívares porque ellos son bravos. ¿Dónde está el alcalde? Un alcalde que ganó y no dio la cara, porque yo no lo conozco y es mi alcalde. No conforme con eso, del puente Santa Rosa hasta Plaza Toro tengo que caminar. No conforme con eso, camino desde la cancha hasta las lomas de Fumbal. 12 horas de mi vida se van en la calle puro caminando. Ofrecer y ofrecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lacaba? Cuando el pueblo se le está muriendo de hambre. 10.000 bolívares y ya todo el mundo va a renunciar porque con un sueldo mínimo no nos alcanza. No alcanza el pasaje. Entonces ellos exigen y nosotros también. ¿Dónde está nuestro alcalde? Que de la cara hay un gobernador que lo que hace es puro es bailar y brincar. No, no es justo. Lo que hace es bularse del carabobeño. Y no tienen derecho a decir que esto no está mal. Claro que sí, porque primero estaba el otro gobernador que era rojito. Y no hicieron nada. Amelia, Amelia no solucionó y este tampoco. Entonces, ¿de quién es el despelote? ¿A dónde nos vamos a ir a reclamar? Mira, aquí no hay transporte, aquí no hay nada. Aquí estamos... Bueno, ahí me han apretado todito, como se tienen lata. ¿Qué llamados le hacen al gobierno? Bueno, que pongan autobuses, que pongan... Aquí no hay gobierno, aquí no hay carro, aquí no hay nada. Los estudiantes de las principales casas de estudio de la región también se han visto afectados. No tienen pasaje estudiantil ni las conocidas iguanas. El transporte gratuito que pertenece a la Universidad de Carabobo intenta cubrir 17 rutas con tan solo 6 autobuses operativos. Con caucho en un 30 a un 40%, ¿ok? A un 40% de vida útil. Pero ya estamos llegando a la parte más crítica. Hay algunos que están renovados, dos palos de atrás, pero adelante no tengo. No puedo poner renovados adelante porque cargo gente y eso en verdad es una situación que es grave como cualquier accidente. Con el presupuesto de la universidad no podemos contar para comprar caucho, ¿ok? Porque es deficitario. Cuando nos envían los recursos de las insuficiencias es porque nosotros les mandamos las facturas ya de lo que se debe a los talleres. Pero nosotros no podemos comprar caucho porque nadie está vendiendo caucho a precio justo. Ahorita tenemos 6 unidades nada más trabajando aquí en Valencia y 2 unidades en La Morita, en Aragua. Pero esas 6 unidades tenemos que cubrir alrededor de unas 16, 17 rutas. Por supuesto, cuando viene de una ruta uno lo mandan para otra ruta para sacar a la gente en la noche, que es lo más difícil, que no dejan nadie en el campus válvula. Se puede decir que es catastrófica. No le podemos echar la culpa a las autoridades universitarias que hacen todo lo posible para tener el sistema de transporte operativo. Ya creemos que es un sistema ya nacional porque lo podemos ver, porque hay estudiantes que a veces ni siquiera usan las rutas para venir a las rutas universitarias para llegar al recinto, sino que usan el transporte público porque no pasan las rutas cerca de sus hogares. Yo sé que puede pasar, que hay más excepción estudiantil por causa del transporte, porque por lo menos en mi caso yo vivo en San Diego y ayer duré más de 3 horas en Puente Válvula para poder llegar a mi casa, saliendo de la universidad a las 2 y media y llegando a mi casa a las 3 y media de la tarde. Y no porque conseguí un autobús de Puente Válvula a San Diego, sino porque me monté de uno que iba para Huacar y me dejó en el Puente de Tulipán y caminé de Tulipán hasta mi casa. Yo para llegar de mi casa para acá es un procedimiento. Tengo que salir todos los días a las 5 de la mañana para llegar a las 8 y media nueva acá. Segundo, el horario no nos ayuda que tenemos aquí en la universidad. Tercero, ya el pasaje estudiantil, olvídate, de Huacara para acá el pasaje estudiantil eso no existe. O sea, ellos te cobran lo que les da la gana, montan lo que les da la gana. Que para uno el estudiante, que uno viene para acá, deja estudiado, uno aquí no viene a lucrarse, uno aquí no viene a trabajar, uno aquí más bien está afrontando un costo bien alto para venir todos los días. Y la universidad de las iguanas prácticamente no se dan abasto para la cantidad de chamo y chamas que vienen para acá. Debido a esta crisis, los usuarios han optado por hacer uso del metro. Sin embargo, la realidad del subterráneo es que faltan trenes, no tiene aire acondicionado ni ascensores y las escaleras mecánicas funcionan a duras penas. Es muy lento, realmente las unidades que tienen no son suficientes para atender la demanda de usuarios, especialmente las horas pico, por ejemplo, cuando tú llegas cerca de las 12, por eso estoy llegando. A mí me toca entrar a la una y estoy llegando ahorita porque si llego al raspo de la hora, no consigo unidades exactas para llegar a tiempo a mi trabajo. En hora pico, ¿cuánto tienes que esperar por un vagón? A veces media hora, 35 minutos, que es algo anormal y de paso puede ser que no te montes porque de lo lleno que vienes ya no tienes oportunidad de subirte a veces o entonces maltratas a alguien o pasa algo o te quitan tus pertenencias porque a veces son muy rápidos para eso, o sea, es delicado pues ya la situación cuando es hora pico. Bueno, los vagones todavía conservan aire acondicionado algunos, no todos. O sea, por ejemplo, tienes un metro, un tren completo y que si tienes 10 vagones de 10, funcionan 7. Siempre, o sea, es una lotería el vagón que te toca que tenga aire acondicionado. Las escaleras mecánicas no las colocan a funcionar ninguna o casi ninguna. Acá no he visto ninguna, por lo menos en el área de Santa Rosa no funciona ninguna. No tienen ningún servicio, no hay aire acondicionado en las estaciones como tal. Ya eso lo eliminaron, supuestamente por racionamiento eran al principio, ahora es permanente. En cuanto a lo que se refiere a los equipos, por lo menos las escaleras mecánicas, es fatal. Y sobre todo hace falta a las personas en la tercera edad, a personas embarazadas, a personas que tengan algún tipo de inmovilidad, deben ser arregladas. Tienen que ser arregladas y los ascensores, de evitar importancia para las personas que van en silla de ruedas, igualito, ascensores, algunos y otros no. Es lo que he estado visualizando, unos y otros no funcionan. El metro a veces los ayuda y a veces no los ayuda, y como yo no camino, entonces hay que esperar a que colaboren con uno, porque las escaleras allá al final no les da la gana de prenderla tan dañada. Son las únicas que no sirven y eso no puede ser, hay mucha gente discapacitada. ¿Y el metro entonces no tiene ningún tipo de mecanismo para los discapacitados? La última estación no tiene ningún mecanismo, así que tienen que meterle el ojo a eso, porque cómo hace uno en una silla de ruedas. Hacía o mal, yo salgo pues, tengo la necesidad de idealizarme, pero yo, cómo sale uno por ahí, cómo se monta un camión de eso, cómo, si uno no tiene dinero tampoco va a pagar un taxi, de paso está bastante caro. A pie, de aquí de Placetoro hasta la casa, porque el transporte, los camioneteros no nos van a subir en la camioneta, como ya está en silla de ruedas. ¿No nos van a subir? No, y los poquitos que hay, no, como yo, no cumplen la ruta, nos dejan lejos. ¿Y cuánto tiene que caminar usted con su madre así? 45 minutos de aquí hasta la casa. Tres veces a la semana, porque ya la están dializando, venimos a la dialisis ahorita. Ante este panorama, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, había asegurado tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo que resolvería el tema del transporte en 20 días. Sin embargo, el pasado miércoles pidió por asuntos de logística que le den 10 días más para solucionar la crisis. Nosotros tenemos una metodología que mucha gente conoce a través de la empresa del Estado, que es Transcarabobo, y nosotros, a través de la empresa, con una, digamos, una ampliación de lo que es Transcarabobo a Transdrácula, se van a poder poner en marcha una nueva realidad de transporte que estoy seguro va a dar muchísimas soluciones. Como yo sé que están muy pendientes de mí, entonces le voy a pedir 10 días más. 10 días más, desde el momento que lo dije, porque estamos resolviendo algunos temitas logísticos, y entonces a los que me iban a caer a palo en la prensa, en la radio, por las redes, bueno, tienen que esperar 10 días más. Esta situación no solo ocurre en Valencia, Estado Carabobo, sino que se repite en todas las regiones del país, incluso en la capital de Venezuela, el país con los mayores recursos petroleros del mundo. Para BPI TV, desde el Estado Carabobo, reportó Fabiola Mouza.